Música Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero Empezamos desde abajo y ahora de esto tenemos que no podían Se andillieron, de mí se rieron Mírame ahora que yo mismo no me lo creo Carros, lujos, sostenemos, prendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos No se pregunte cómo lo hacemos aquí Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos Se sorprenden por la suma que cargamos dinero La cantidad de cienes que multiplicamos En el juego lo mino desde arriba Aunque intentan tocar el cielo no tocarán la cima Primero lo mata su ego Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero Hoy en día viajo el mundo ya casi